¿Qué es la organización CIAM? Las personas que participan en nuestros programas forman parte del CIAM por muchos meses o por muchos años. Actualmente tenemos en el área de psicoterapia, en acompañamiento emocional a 35 mujeres. También tenemos Club de la Paz, que es un programa permanente en el que no solamente se le atiende a los niños, niñas y jóvenes en cuestiones emocionales e incluso de apoyo pedagógico, ahora que se ha trasladado todo este tema digital en la educación, sino que también les damos un acompañamiento a las familias, para que las familias puedan tener herramientas de cómo manejar ciertas situaciones o conflictos dentro de las familias de una manera pacífica. ¿Nos puedes explicar en qué consisten las instalaciones de esta organización? Sí, en la primera sección tenemos las aulas en donde los niños y niñas, cuando el programa es presencial, toman los talleres. Bueno, esta es nuestra área de lectura. Los niños y niñas, cuando están los programas presenciales, pueden venir, tomar un libro, leerlo. Todos nuestros libros, todas nuestras lecturas tienen que ver con igualdad de género, con derechos humanos, son bibliografía que las fundaciones nos han estado donando, e incluso también se han acercado personas del ramo de terapia, de psicoterapia, para donarnos algunos de sus libros y nosotros los tomamos con mucho cariño. Este es el espacio de usos múltiples, en este espacio nosotras tenemos nuestras reuniones internas, pero también algunas reuniones externas con instituciones o con organizaciones con las cuales tenemos algún trabajo en conjunto. En este patio trasero se encuentran las aulas que tenemos de computación, también tenemos aulas que utilizamos con los niños y niñas en los talleres del Club de la Paz, tenemos toda el área administrativa, contamos con un mural que se hizo en colaboración con una persona artista y con los niños y niñas que también le ponen dedicatorias o también suman su trabajo con sus manitas. Es una actividad que se hace de manera conjunta, en equipo, es algo que nosotras promovemos. Tenemos otros murales que también fueron hechos por el equipo de facilitación y por las niñas y los niños, por ejemplo este dedicado al medio ambiente, es uno de los temas que nosotras impulsamos en nuestros cursos de verano y en la parte de arriba está la parte de psicoterapia emocional, el acompañamiento emocional. Recordemos que este sitio fue un refugio, el SIAM tiene una gran historia, empezó en 2002 abriendo un refugio y un centro de atención para víctimas de violencia y justo este edificio era el que se construyó para que pudiéramos albergar a las mujeres, a sus hijos e hijas. Cuando el refugio se cierra en el año 2012, entonces es cuando hacemos una reestructura del SIAM e iniciamos o reiniciamos el trabajo, pero ahora no con la atención, sino más bien con la prevención de la violencia. ¿Nos das la dirección para terminar con este recorrido? ¿Dónde está ubicado? Para que la gente pueda venir y tomar atención. Sí, claro. Es muy fácil llegar al SIAM, el SIAM está ubicado en la Ruta 5, en la región 103, Ruta 5, en la esquina precisamente que es conocida como, o que era conocida como Club Rotarios, ¿no? Así siempre está conocido aunque siempre fue el refugio del SIAM. O nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales también. Y nuestro teléfono es el 898 0755, también nos pueden llamar a través del teléfono y con gusto les podemos atender. A nosotros lo que nos interesa es precisamente que ustedes, que la comunidad entienda que hay un problema, comprenda que hay un problema, que las personas lo vivimos de una manera diferente, dado nuestro contexto individual, pero que hay un lugar en donde se pueden también escuchar y dar alternativas. ¡Gracias!